a mi chino me plato pero qué rica Y yo me acuerdo cuando hacías la salsa todo en frío. Esa es buena, en crudo también. Y con las gallinas, los espaguetitos son muy sotiles. Y acá no hay porque no hay con la gucha, no hay como yo. Ciancito, ciancito, ay ciancito, ciancito lindo, ciancito lindo, ciancito lindo. Ciancito lindo, ciancito, ciancito que dormías, dormías. Ciancito, 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 ciancito. Que duerma, ahora duerme de nuevo. No puede ser, esto es increíble.